En estos momentos tenemos a las chefs expertas en culinaria, haciendo un exquisito zancocho de sopa de pata, rabo y en fin, variedad de cosas, patica de pescado, ojo de vaca. ¿Esto qué es? El tirado de la coli. ¿Todo bien? Parece el rey león. No, 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 deja la papa grande.